hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más a este canal este vídeo como os he comentado antes va a tratar de los nfts del juego league of windows venta de huevos de dragón para ese juego ahora voy a explicar un poquito más en detalle de qué es pero también os voy a recordar que mañana por la mañana luego lo recordaré también en el vídeo de mercados que por cierto saldrá pues saldrá un poco tarde hoy porque dejaré primero este y luego el otro saldrá un poquito más tarde más que nada porque así dejo un poquito de tiempo para que este vídeo se vea lo dicho el vídeo de la noche saldrá un poquito más tarde y mañana por la mañana no habrá vídeo de análisis porque estoy de viaje de vuelta ya sabéis que me había desplazado hemos estado en un evento y volvemos mañana por la mañana entonces hasta la noche no llegaré a casa no habrá vídeo de mercados tampoco porque no lo puedo hacer en medio del viaje y mañana por la noche estaré en casa y haremos el vídeo por la noche es decir mañana por la mañana os dejaré un vídeo de segunda parte de preguntas básicas de bitcoin y por la tarde no habrá vídeo de mercados y por la noche habrá vídeo de análisis ya o sea cuando ya esté en casa ya haré el vídeo de análisis pero este vídeo era para tratar de este tema solo de league of kingdoms que es un juego un juego de estrategia como ya os he comentado que consiste en castillos que están en un terreno el terreno se divide en tierras las tierras tienen ciertos beneficios y el juego es pues de estrategia y de alianzas tú tienes un castillo lo vas evolucionando vas haciéndolo cada vez de mayor nivel más minando cosas que hay por el terreno etcétera es un juego pues de estrategia como os digo y de guerra también porque tienes también tropas con las que puedes atacar otros castillos etcétera y tus alianzas pues juegan un papel también importante y una de los de los puntos básicos del juego en el futuro van a ser estos dragones que son nfts van a tener una participación en el juego todavía no están y no sé cuándo los van a implementar igual tardan todavía en implementarlos pero son los que van a permitir minar una moneda dentro del juego una manera que todavía no existe y que va a servir entre otras cosas para criar más dragones cómo es cómo va a ser la economía del juego pues imposible saberlo a priori si logran un equilibrio de la economía del juego para que no haya inflación en esta moneda nueva que se va a poder minar pues la cosa estará bien si no consiguen eso pues pasará como con otros juegos que la cosa me irá bien pero bueno yo ya he comentado desde un principio que a mí este juego me gusta no para ganar dinero sino para jugar a él a mí me parece entretenido y hay mucha gente que sí que se gasta mucho dinero en este juego y no con intenciones de ganar dinero sino con intenciones de ser de los top en el juego o sea que es un juego que engancha a mucha gente en la que en el que se gasta mucho dinero sólo para ser de los principales castillos no para ganar dinero porque la gente que se gasta un montón de dinero en ser top sabe que aunque haya aunque hay pruebas en las que se puede ganar monedas no va a recuperar ese dinero es decir se gastan el dinero sólo porque les gusta el juego luego quizás recuperan algo de la inversión pero todo no lo van a recuperar eso seguro pero los jugadores que tienen tierras pues quizás según vaya evolucionando el juego pues tengan cierto beneficio aunque sea poco y los que tengan dragones pues quién sabe no depende cómo esté la economía del juego también podrían tener en el futuro algún beneficio de todas formas los beneficios que dan los nfts aparte de los posibles monetarios en el futuro si acaso la cosa va bien son básicamente en el juego te da que da cosas en el juego te sube las estadísticas de ciertas tropas etcétera depende de qué tipo de dragón sea y depende de si es un dragón que tiene partes legendarias o partes normales bien nos quería explicar un poquito eso antes de ir al detalle de lo que son de lo que es la venta de los huevos de estos dragones en vainas ya dijimos ayer que la colección génesis o sea los dragones iniciales digamos la generación 0 son 10.000 algunos ya se han vendido antes de esta venta en vainas pero en vainas se venderán 2000 de ellos cada uno va a tener un precio de 100 locas 100 monedas de league of kingdoms y ahora mismo pues esta mañana creo que estaba a 0 63 dólares cada loca con lo cual ahora mismo costarían 63 dólares cada huevo no pero para participar no puede comprar todo el mundo igual dependiendo de la demanda igual lo compra todo el mundo y tiene que cumplir unas condiciones y adquirir unos tickets con los que puede participar pero luego no todo el mundo que tiene tickets puede comprar huevos de dragón si hay más más demanda que oferta y se hará como una especie de reparto con un sistema que tienen ellos algo lítmico no pero en principio si tú quieres participar y tener tickets para ver si puedes comprar algún nft de estos dragones para jugar en league of kingdoms ya lo digo el que compre yo creo que tiene que hacerlo con la mente con la mentalidad de que es para para el juego si luego se gana algo pues mejor pero no es la intención la intención es eso de que os sirva para el juego y que os divirtáis con ese juego si no os divierte el juego evidentemente pues para qué vais a comprar un dragón no pero en principio es un juego que a mí me gusta es entretenido y por lo tanto pues al que le guste y yo sé que hay muchos que le gustan porque estoy jugando y hay gente que veo que está muy enganchada con el juego y ha invertido dinero pues seguramente le interesará este tipo de dragones no bien aquí he sacado los requisitos que hay que cumplir estamos en el periodo de preparación queda un día y cinco horas más o menos para que termine ese periodo de preparación en el periodo de preparación lo que hace vainas es calcularte las bnb que tienes de media las bnb que tienes en todas las carteras de bnb que tienes por ahí solamente piden un mínimo de 0,1 bnb holdeadas durante este tiempo con lo cual casi cualquiera puede participar en esta en esta suscripción claro dependiendo de las bnb que tengas yo creo que te darán más tickets nos dice requisitos de holding de bnb si cumples con el promedio de holdings de bnb diario mínimo durante la fase de preparación o sea 0,1 de media diario que si no tenéis ninguno pues con que os compréis 0,3 o 0,5 en el día que queda ya de media vais a tener 0,1 es decir si no habéis tenido hasta ahora 0,1 ya digo como es una media pues hoy compráis más cantidad y al final la media os va a salir más de 0,1 pues todos los que tengan más de esa media pueden participar en la venta del lanzamiento de nft correspondiente los usuarios que cumplan los requisitos procederán a la fase de suscripción que es la siguiente fase que dura hasta el día 16 y en la que se les asignarán tickets de participación para que se sumen a la venta principal los tickets de participación indican la cantidad de nfts que un usuario puede comprar durante la oferta de lanzamiento de nft sin embargo ten en cuenta que cada ticket de participación al que te has suscrito no garantiza que puedas comprar ningún nft en esta oferta de lanzamiento de nft vale o sea que cada ticket podría ser una compra pero no te garantiza que sea porque igual hay muchas más personas queriendo comprar que los dragones que se venden que son 2.000 si hay más de 2.000 personas queriendo o más de 2.000 dragones que se quieran comprar entonces pues va a haber que hacer un reparto entre las personas que quieren participar para el reparto hay un algoritmo nos lo dice aquí más abajo una vez finalizado el periodo de suscripción los tickets de participación que haya suscrito encontrarán en un pool el sistema selecciona a los ganadores de forma justa para obtener más información sobre el proceso de selección de los ganadores consulta este artículo sobre el algoritmo de selección de ganadores del mecanismo de suscripción de binance nft o sea que aquí os explicaría si vais a este enlace cómo se hace esa selección de los ganadores para participar en este en esta venta de nfts bien bueno no sé si explicar alguna cosa más del juego yo creo que igual de momento no como más adelante yo creo que haré algún vídeo sobre league of kindles pues simplemente iré explicando un poquito más al detalle para qué sirven los dragones os voy a dejar un link como dije de un formulario de google para participar en el sorteo de 5 de estos huevos de dragón 5 de estos nfts tenéis que rellenar ese formulario de google con lo que os pida y hay una pregunta que tenéis que responder en el formulario hay tres respuestas para esa pregunta y bueno el que responda esa pregunta correctamente estará participando en el sorteo de 5 huevos de dragón 5 de estos nfts vale que yo creo que la gente que está jugando al juego les resultará muy interesante así que os animo a que participéis el enlace os lo dejaré en el primer comentario del vídeo cuando salga el vídeo darme un tiempo para que ponga el enlace o sea no me digáis no está el enlace no sé dejarme un tiempo yo lo publico y cuando esté publicado al de unos minutos publico el el documento de google form para que podáis suscribiros ahí y participar en este sorteo de 5 huevos de dragón vale así que nada más eso es todo por ahora recordad mañana a la mañana no hay vídeo de mercado no hay vídeo de análisis habrá un vídeo que tengo preparado ahí con preguntas frecuentes de bitcoin segunda parte y al mediodía no habrá vídeo de mercados tampoco porque llegaré muy tarde a casa y sólo habrá vídeo de análisis a la noche así que nada eso es todo espero que os guste este vídeo y al que le guste que dé un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego